Señora presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, señoras y señores congresistas de la República, señoras y señores ministros de Estado, distinguidos miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales, presidentes y representantes de empresas, gremios, asociados de la Cámara de Comercio de Lima, distinguidas autoridades y funcionarios, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Conmemoramos hoy el 135 aniversario de uno de los gremios empresariales más antiguos de mayor representatividad y que surgió en un momento difícil y de grandes retos para nuestro país. Un día como hoy, en 1888, cuando las secuelas de la Guerra del Pacífico, así como las luchas internas, habían configurado en el Perú una crisis económica, política y social de grandes consecuencias. Un grupo de empresarios, productores y comerciantes, fundaron la Cámara de Comercio a fin de contribuir a la reconstrucción nacional. 135 años después, enfrentamos el gran desafío de reconstruir nuestra patria, una vez de una grave crisis política y social. Y del impacto generado por las lluvias e inundaciones. Estoy convencida que lo haremos de la mano de las autoridades del sector privado y de todas y todos los peruanos. La Cámara de Comercio de Lima no sólo ha sido un actor importante durante las dos terceras partes de nuestra historia republicana, sino ha trabajado y apostado por el desarrollo económico y social del país. Sobre todo, ha fomentado e impulsado la economía social de mercado, las inversiones, el equilibrio fiscal, el manejo responsable de los recursos, la seguridad jurídica y la estabilidad. En la actualidad, este gremio representa a una amplia gama de empresas asociadas, más de 10 mil pequeñas, medianas y grandes empresas de sectores como comercio, producción, servicios, contribuyendo de esta manera a la generación de empleos, a la sostenibilidad del sector emprendedor y a la expansión de nuestra economía. La reactivación económica es uno de los grandes objetivos que se ha planteado en nuestro gobierno. Y ya podemos ver señales favorables que marcan un camino de recuperación para los próximos meses. Según el último resultado del PBI, la contracción de la actividad económica se moderó en febrero respecto a enero. Y a partir de marzo, esperamos que nuestra economía registre nuevamente tasas positivas, generando más empleos y mayores ingresos y oportunidades. Asimismo, durante el primer trimestre del 2023, la inversión pública logró un récord de ejecución respecto a similares periodos de años anteriores, al superar los 7 mil millones de soles, lo que representa un crecimiento del 15,8 por ciento anual. Esta cifra está muy por encima del promedio. Incluso de los niveles prepandemia. Lo más destacable es que, por primera vez, con autoridades nuevas, como el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, la inversión pública crece en ese 15,8 por ciento. Nunca antes la inversión pública había crecido en un escenario de cambio de autoridades en medio de una crisis política y climática. Estos niveles de ejecución significan más obras de infraestructura e inversiones en salud, en educación, agua potable, caminos vecinales, sistemas de riego, entre otros, en beneficio, obviamente, para todas las peruanas y para todos los peruanos. Estamos mejorando la inversión pública a pesar de las dificultades, a pesar del escenario adverso causado por los desastres naturales, pero con el firme compromiso de impulsar el desarrollo del país. En ese sentido, esta noche quiero anunciar que nuestro gobierno se apresta a inyectar más de 8 mil millones de soles en la reactivación de la economía y la atención de la emergencia climática. Se trata de un crédito suplementario que permitirá asignar 4 mil 398 millones de soles al plan Compunche Perú, 3 mil 495 millones de soles a las emergencias y a la reconstrucción y 339 millones de soles a otras medidas que contribuirán la recuperación, el crecimiento. Agradecemos la celeridad y el compromiso del Congreso de la República. Otro elemento que dinamiza nuestra economía en los siguientes meses es el desarrollo de grandes obras de infraestructura que continúan gracias a la confianza del sector privado y a la estabilidad del país. Así, están en marchas como la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Terminal Portuario de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima, el Muelle Sur, los proyectos de banda ancha. En la víspera hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto que mejora el marco de las asociaciones público-privadas para la ejecución de proyectos de infraestructura. Quiero destacar dos importantes proyectos que beneficiarán a las regiones del centro y sur del país, como Junín, Huancabelica, Ica, Ayacucho y Apurima. Me refiero a la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 4 y la modernización del ferrocarril Huancayo-Huancabelica, conocido como el Tren Macho, que funcionará después de varios años. Ya funciona, pero lo vamos a modernizar y en este gobierno lo pusimos en marcha. Proinversión y el Ministerio de Transportes acaban de relanzar la adjudicación de estos proyectos que se ejecutarán bajo la modalidad de asociación público-privada, financiada por el Estado con una inversión total de 1.200 millones de dólares. Estas obras mejorarán la conectividad de las regiones de nuestro querido centro y sur del país, generarán miles de empleos y fomentarán el movimiento comercial, industrial, agropecuario y turístico, en beneficio de nuestras hermanas y hermanos de nuestra querida patria. Son inmensos los retos y enormes las posibilidades que tiene por delante nuestro Perú. Y seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestro compromiso para mejorar las condiciones de vida de las peruanas y peruanos, en especial de las personas más vulnerables. Vamos a revertir el estancamiento económico, la parálisis y la ineficiencia de los últimos tiempos. Vamos a recuperar la capacidad de crecer, de invertir, de crear buenos empleos, de mejorar los salarios, de reducir el costo de vida que tanto afecta a las familias. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Este será un gobierno de progreso y bienestar, un gobierno que impulse el crecimiento y el desarrollo. Desarrollo que no sólo tiene que ver con cifras o estadísticas, el verdadero desarrollo tiene que ser inclusivo, tiene que tener rostro humano y afianzar la lucha contra la corrupción. Felicito una vez más a la Cámara de Comercio de Lima por su 135 aniversario. Aprovecho la ocasión para resaltar sus esfuerzos en el marco de la Alianza del Pacífico. Actualmente, la presidencia del Consejo Empresarial de la Alianza se encuentra a cargo de este importante gremio empresarial y estoy segura que sus aportes contribuirán al crecimiento de nuestras economías y al bienestar de nuestros pueblos. Convoco a este gremio, al sector privado, a las organizaciones sociales, a los colegios profesionales y a todas las peruanas y urbanos a seguir trabajando unidos como un solo puño para sacar adelante a nuestro país y construir un Perú más justo, más igualitario, más próspero y más solidario por el Perú con amor. Muchas gracias. 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 Gracias.